Rompame el espejo, bichita ¿Qué, Stephanie? ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Te pintaste? ¡Guau! A ver Mira el espejo, mira el espejo El espejo, mira Ahí el espejo ¡Uy! ¡Ay, qué hermosa! 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 ¡Ay, qué hermosa! ¡Uy! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Uy! ¡Ay, qué hermosa! ¡Uy! ¡Ay, qué hermosa! 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 a ver, vamos a recibir con buenos aplausos a ver niños, buenos aplausos a ver, los papitos son bien vamos a dar un aplauso a ver niños Lizzie es así Lizzie, pato Lizzie, pato Lizzie Lizzie, pato baila, pato, pato una furtura ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Estefany! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Pares! ¡Pares! Por amarte, por desearte Por hererte, por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte